Yo me encargaré de acabar contigo ¿Crees que podrás ganarme, ignorante? ¡Y ahora! ¡Comencen el juguete, por favor! ¡KBKBK ha aumentado 10 veces! ¡KBKBK! ¡Me cago bien, KBK! ¡KBKBK! ¡Me cago bien, KBK! ¡Muy bien! ¡Tú lo quisiste! ¡Ahhh! ¡Qué espera! ¡Explota y crece! ¡Energía al máximo poder! ¡Gol! 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 ¡Jol! ¡Este será tu final! ¡Este será tu final! ¡Prepárate a morir! ¡Golpe de dragón! ¡No puedes ganarme, resignate!